ok en esta ocasión vamos a ver cuál es la manera más fácil de hacerle una prueba funcional a los inyectores sin desmontarlos del auto y con ese procedimiento que voy a utilizar los vamos a probar de una manera sencilla utilizando materiales bastante fáciles de conseguir lo único que va a ser un poquito más difícil es conseguir este tipo de conectores o algún conector delgadito que se pueda conectar directamente aquí a los pines de los inyectores ya que muchas veces los pines son demasiado pequeños entonces en mi caso particular yo voy a utilizar este tipo de conector nada más que bien aislados para que no se vayan a tocar ahí cuando los pongamos la otra opción es conseguir un conector como éste para poder hacer las pruebas a través de los cables esa también sería otra opción este tipo de conectores yo los consigo de arneses viejos que luego consigo del pica par o del deshuesadero ya nada más a los conectores les quito este tipo de pines los cuales utilizo constantemente para este y otro tipo de pruebas entonces antes de empezar directamente revisando si tenemos la presión adecuada en el día de inyectores lo primero que vamos a hacer es recordar que los inyectores van a tener dos cables y en esos cables vamos a tener una corriente constante con el switch en on de 12 voltios o de voltaje de batería y el otro cable van a ser los famosos pulsos de inyección en el otro cable la computadora va a mandar los pulsos de inyección para que los inyectores se abran y de esa manera liberen gasolina para que llegue directamente a los cilindros y bien a continuación vamos a hacer las pruebas que tienen que ver con la presión de gasolina y la capacidad de los inyectores para liberar gasolina entonces primero que nada lo que tenemos que hacer es comprobar que tengamos presión de gasolina en el riel y que la presión sea la especificada obviamente para que los inyectores funcionen de manera adecuada la presión en el riel de inyectores tiene que estar dentro de las especificaciones obviamente cada vehículo tiene su propia especificación en el caso de este vehículo en particular la especificación nos dice que tiene que tener mínimo 45 psi de presión con la llave del switch en on y adicionalmente también vamos a probar que los inyectores no estén goteando o que no tengamos alguna otra fuga de presión interna en el sistema de entrega de gasolina o en el sistema de entrega de combustible entonces aquí lo que hicimos inicialmente es conectar un manómetro de presión ya lo conecté aquí al puerto de servicio es justamente este que tenemos aquí tenemos que revisar que no tenga fuga nuestro manómetro de presión y lo que voy a hacer es que voy a poner la llave del switch en on y la voy a ciclar tres veces y lo primero que tenemos que ver es que aquí tengamos una presión mínima de 45 psi como lo menciono esa es una especificación para este auto cada auto tiene una especificación diferente y bien como se puede ver tenemos prácticamente 49 o 50 psi lo cual está dentro de las especificaciones entonces hasta ahorita ya comprobamos que el riel tiene la presión correcta de gasolina entonces voy a esperar unos 5 o 10 minutos para comprobar que no caiga demasiado la presión para comprobar que el sistema pueda retener la presión lo ideal es que la presión no caiga más allá de los 10 psi algunos autos tienen la especificación y nos permiten hasta 20 psi de caída después de 5 a 10 minutos pero entre menos caiga la presión pues es mucho mejor y bien como se puede ver la presión se mantiene bastante bien seguimos alrededor de los 49 50 psi entonces a continuación lo que vamos a hacer es hacerles una prueba funcional a los inyectores esta prueba que voy a hacer generalmente se hace con pulsador de inyectores o con escáner avanzado pero en este caso yo lo voy a hacer con probadores muy sencillos con materiales muy fáciles de conseguir a lo mejor no va a ser igual de preciso que el equipo especializado pero si nos va a servir para darnos una buena idea si los inyectores son capaces de liberar gasolina o no básicamente lo que vamos a hacer es que voy a alimentar los inyectores con una corriente de 12 voltios y del otro lado voy a conectar un cable al negativo de batería pero entre el cable y el negativo de batería voy a poner un switch momentáneo como estos y voy a simular los pulsos de inyección en este caso van a ser a tanteo solamente voy a hacer un par de veces de esta manera en este caso va a ser a estos tres y vamos a ver cuando se haga la pulsación de los inyectores de manera manual cuánto es lo que cae aquí en la presión y vamos a anotar los valores de cada uno de los inyectores lo ideal es que los valores que cae la presión al momento de darle los pulsos que vamos a tratar de que sean los mismos para los tres inyectores sea parejo que los valores sean parejos que las caídas sean parejas para darnos una idea de que los inyectores están funcionando de manera correcta o por lo menos de manera uniforme lo que se va a ocupar básicamente es cable en este caso un cable que haber conectado al negativo de batería y en el cable vamos a conectar un switch temporal o un switch momentáneo le puse del otro lado un conector como estos y básicamente va a estar puenteando la tierra cada vez que presione lo que es el botón de aquí cada vez que presione el botón del switch me va a estar puenteando la tierra y se tiene que activar el inyector voy a respetar el mismo orden la polaridad no importa en los inyectores pero voy a respetar el mismo orden voy a poner el negativo del lado que venían los pulsos todo esto es con el motor apagado no tenemos que tener la llave del switch en on ni nada entonces ahí conectamos ya el negativo que es donde vamos a dar los pulsos y del otro lado vamos a conectar un cable al positivo de batería nada más que en este caso yo le puse un fusible en línea en este caso le puse un porta fusible y un fusible de 10 amperios nada más para proteger por cualquier cosa entonces este lo voy a conectar al otro lado vamos a simular la alimentación de 12 voltios o de batería a los inyectores este lo voy a conectar al positivo de batería ya está protegido por el fusible en la alimentación constante en este caso entonces voy a anotar los valores iniciales de presión que tenemos aquí en el manómetro en este caso voy a empezar con el 3 y voy a tener alrededor de 49 psi de presión entonces aquí tenemos el inyector número 3 con una lectura inicial de 49 entonces vamos a dar un par de pulsos y vamos a ver cuánto cae 1, 2, entonces como se puede ver con dos pulsos que le dimos ahí entonces cayó más o menos a los 37 psi entonces ahora vamos con el segundo es importante que los pines estén bien aislados para que no se vayan a tocar entre sí ya que uno va a traer corriente y otro tierra entonces ya me conecté ahí al inyector número 2 voy a ciclarle a ver el switch para que suba la presión otra vez y vamos a tomar lectura nuevamente como se puede ver subió prácticamente a los 50 psi entonces vamos a anotar aquí 50 entonces vamos a dar los pulsos y vamos a ver cuánto cae 1, 2 como podemos ver vemos lecturas prácticamente iguales 37 psi es lo que vimos, todas las anotamos y vamos finalmente al inyector número 1 en este caso como podemos ver también llegamos prácticamente a los 50 psi de presión y vamos a darle el doble pulso manual tratando de que sea igual a los otros y finalmente en el caso de este inyector tenemos unas lecturas de más o menos 38 psi y bien como pudimos ver tuvimos caídas en las lecturas en el inyector número 1 de 50 a 38 psi con los dos pulsos manuales por lo tanto tenemos una caída de 12 psi en el 2 tuvimos lecturas iniciales de 50 después de los pulsos fueron de 37 lo que nos da una caída de 13 psi y finalmente en el inyector número 3 tuvimos lecturas iniciales de 49 después de los pulsos que le dimos cayeron a 37 lo que nos da lecturas de 12 psi como podemos ver tenemos lecturas bastante parejas, bastante similares en lo que queremos ver obviamente este tipo de prueba no es 100% precisa obviamente los pulsos que estamos dando no son iguales a los pulsos de la computadora pero si nos sirven como referencia complementaria de que los inyectores si son capaces primero de liberar gasolina y después de liberar cantidades similares de gasolina con los pulsos manuales que le estamos dando con el switch momentáneo entonces básicamente con esto concluimos con las pruebas básicas fáciles de hacer a los inyectores sin quitarlos del auto y pues nada más por ahora va a ser todo gracias por haber visto el video no se les olvide suscribirse y darle like al video si les gustó o les fue de utilidad con eso me ayudan muchísimo y pues nada más ahora si va a ser todo muchas gracias y los invito a que sigan aquí en el canal hasta la próxima vamos a ser más estamos que